Hola, muy buenas tardes. Estoy acá en el canal de José Zavala, Chirilagua 503, El Salvador. Me encuentro acá con un gran amigo de la infancia, acá Giovanni, Giovanni Díaz, hijo del finado Orángel Celedón Díaz. Ajá, Giovanni, ¿qué tal? ¿Cómo estás, pues? No, pues aquí estamos más o menos bien, gracias a Dios, Lupito. Aquí estamos. Tranquilo, va. Sí, un poco tranquilo, un poco tomado, pero tranquilo. Aquí estoy con el primo y todo eso. Aquí estamos viviendo. Estamos viendo cómo es el mismo de la situación de este problema. ¿Cómo se llama su primo? No, él anda huyendo allá. Ahí déjalo. Y entonces, pues, Giovanni, le va a mandar algún saludito a algunos amigos por allá. A Nulfo. A Nulfo, porque le tengo un gran aprecio, que es mi primo. Puta. Puta, también le quiero mandar un saludo a Magaya, que no sé cómo está. A Licho. Puta, le quiero mandar un saludo también a este cipote. ¿Cómo se llama este cipote? ¿Vos qué haces los tatuajes? Que me olvidé el nombre, porque ando un poco... ¿Luther? A Luther, a Luther, que lo quiero. Le tengo un gran aprecio, porque Luther sí me ha ayudado a mí. Luther, Nulfo me ha ayudado a mí. Y yo a gente le tengo un gran aprecio. Dicho, el pana. Sí, el pana también, ¿me entiendes? Que ahorita, a ver, no sé, no sé, no sé, no se ve qué está haciendo y toda la onda, pero yo aquí estoy, ¿me entiendes? Luchando. Ahí lo van a ver en el video. Aquí estoy luchando, ¿me entiendes? Yo primero Dios. Primero Dios, no me voy a morir de esto. Me voy a levantar. ¿Qué pasa, María? Es una mascota que tiene aquí, ¿la has traído por acá hoy? Por eso me los traje para acá, los animales, porque no puedo hacer otra cosa que traérmela por acá. Ahí tengo la comida para ellos y todo eso. Aquí estás hoy en la casita de tu papá, ¿verdad? Sí. Le voy a poner un enfoque en la casita para que la miren, qué bonita está todavía la casita acá. Esta la hizo él personal, ¿verdad? Sí. Esta es la casita del finado, Orángel. ¿Le podemos echar una robozita por dentro, ¿verdad? Echála porque está todo hecho mierda, porque ahí es la hamaca y la cama. No, pero está bonita aquí, que miren cómo está la antigüedad de la casa. ¿Cuántos años más o menos le tante ahí a esta casa usted, Ivani? Como 50, ¿qué tal? 50 años, ¿verdad? Sí, yo tengo 40. ¿Y ya la casita ya estaba, Ivani? Ah, sí, ya está. Está bonita la casita todavía, la madera está fina. Vamos a ver, pura teja. Y aquí el corredor tiene luz. Sí, tiene luz, es que todo se moja ya, Lupito. ¿Se moja? Sí. Se moja. Sí. Se moja. Porque está oscuro. Se moja porque el problema, el teléfono ahí lo tengo, miren. Oh, aquí tenés el cargador y todo. Porque no sirve, no sirve el canal. Ah, el canal se molestó. Este canal ya es viejísimo. ¿Y a Magaya no lo va a saludar? No, pues ya le dije a Toño. A Toño, a Licho, a Licho, a Alpana, a Nulfo, a Nulfo, a como te dije, a los otros hipotes, a Luther, que les tengo un gran aprecio porque siempre se han portado bien conmigo, siempre se han portado bien conmigo. El que se han portado mal conmigo. El que se han portado mal conmigo, es que no se han portado bien. En la casita, gracias a Dios. No, pues el que me duermen es tú. Pues sí, y amanecer mañana de vuelta, va. Pero tantos problemas ahí, me entiendes, con esta gente. Va, pues yo ando y mandale. El último recuerdo, decirle. ¿De quién es? La Harley Davidson, no te acordás, que allá la compren esta bonita. ¿Esto es lo que te trajiste ya? Sí, 120 dólares. Ahí está, el último recuerdo de la USA. Sí. Pues no, pues mandameles ahí un saludito a ellos ya para... Y que Dios los bendiga a todos. Bueno, Tito, Dios te bendiga, Luther, Toño, Alberto. Yo los quiero mucho. Aquí ando un poquito mal, yo. Ando un poquito mal, yo sé que ando un poquito mal, pero primero Dios me voy a... Primero Dios me voy a recuperar, no dejes me voy a recuperar. No, yo tal vez es el último video, pero ahí estamos siempre y... Ya saben de que yo les voy a echar ganas, primero Dios. Bueno, estas son las palabras de Giovanni, que Dios me los bendiga a todos. Estoy conectado en el canal de José Zavala, Chirilagua 503, El Salvador. Gracias. Gracias.